¿Cómo están? Buenas tardes, noches. Haciendo programa del día 22 de hoy. Tenemos que hacer el de ayer. Ayer empezó, en realidad, el equinoccio empezó el 20, pero el otoño empezó ayer 21. Cambió un poco el clima. Y el clima del seguro también cambia. Fijate vos que inhibieron a Boston Seguro, que estaba perdiendo mucha cartera. No era novedad. Sabíamos lo que iba a pasar. No se quedó sin nafta, se quedó sin atención, se quedó sin todo. ¿Por qué? Pues se quedó sin producción, sin capitales y todo lo demás, con un tema de unas acciones que no reemplazó. Tiene, creo, medidas cautelares, amparos, algo así. Y el organismo deja seguir todo eso. ¿Y qué dice? A fin de garantizar la solidez de las compañías, su régimen económico-financiero se encuentra rigurosamente regulado. Y dice que la compañía registra demora en el cumplimiento de sus obligaciones de pago de monto de condena derivado de sentencias judiciales firmes. Y en algunos casos, inclusive, resultaría afectado el patrimonio de sus propios asegurados. Que a su vez, dicha entidad registra un sinnúmero de cheques rechazados por falta de fondo y pedido de quiebra en el marco de la Justicia Nacional de lo Criminal. Así hay un montón de compañías. Que ya la dijimos, venimos rompiendo las pelotas. Y nadie lo habla, nosotros solos, de qué pasa con las compañías que tienen sentencias judiciales con ejecución y las compañías no pagan. Grandes, medianas, chicas, algo iba a pasar. Hay que agarrar la lista de las compañías con pedido de quiebra y publicarla. Y las compañías que se mandan pufos y otras cuestiones también hay que consticar. ¿Cuál sigue? De esto un montón. Hoy le mandé WhatsApp a un asegurador y correo a dos aseguradores aparte con la lista de las compañías que tendrían que estar en esta situación. Acá tiene que ver también tarifas bajas, comisiones altas. Así que si hablamos, hablamos bien de seguros y los productores tienen que hacerse cargo en algunas cosas. Porque estas compañías tienen producción porque van los productores. No lo obliga a Miley a que lleven productores ahí. Fijate el listado, el composición accionaria que no existe porque no sabemos quién es el dueño hoy de Boston. Y fijate que están la gente de los Mauro, Morcela, Unum, Providen, Fibos, cualquier cosa, nada que ver. Esto está desactualizado totalmente en el regulador, es preocupante. ¿Te acordás que te dije que iba a hablar del programa? ¿Te acordás? Escudo, antes del 2008 hasta el 2023. Campisi, 2016-2024. TPC, 2017-2024. Este fin de semana van a estar subidos. Boston, 2010-2024. Seis etapas. Hoy hablamos con un asegurador. Tuvo seis dueños en los últimos cinco o seis años. Una cosa de locos. Hasta un superintendente. Durañona fue dueño de esta compañía. López Mena, casi Cristóbal López, Los Mauro, Campisi y un montón más. Así es la historia. Roldán, que está en Prudencia. Todos fueron dueños. Esta compañía es, y con el asegurador financiero y todo lo demás. ¿Qué pasó en esta compañía? Te lo vamos a contar después. Fijate el diario, el atentado en Rusia. No se salva nadie de esto. Fijate el atentado en Rusia, la cantidad de muertos que no sabemos cuáles son. Y un montón de cuestiones más de la noticia de hoy. Todo por nada turbio. Vamos a hablar del tema de los brokers de seguros y Nación Seguros. Porque parece que van a ser un siga-siga. Y acá hay dos nuevos, una actuaria. Fernández, auditora. Y por otro lado, el tema de Boston. Pero no es Boston solamente. Boston hoy es el nada. Es nada. Acá el problema más profundo es la cantidad de compañías. Porque esta compañía está anulando pólizas. La compañía de compañías que están tomando producción y no tienen respaldo. Eso es lo preocupante. Tienen déficit de cobertura, déficit de capitales, minos, cheques rechazados, pedidos de quiebra. Eso es preocupante. Los productores no están mirando eso y es preocupante. Nos estamos viendo mañana y fin de semana a full con todas las noticias. Gracias. 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 Gracias.